Odio las putas barajas agro, de verdad. Quiero una carta que todos los turnos de un pulso de dos puntos de daño y que cueste un mana. Y se queden más ahí. Y todos los dichos agros mueran. Hola chicos, bienvenidos otra vez al canal. Estamos esta vez con otra baraja, como solemos hacer. En este caso es una mix entre una baraja elemental y una chamana evolución. Que sabéis que a Kirke le gusta mucho la evolución. Y hemos querido hacer un pequeño mezclujo entre las dos que creemos que puede resultar útil. Pues sí, lo veremos. Vamos para allá. Vale. De momento, casi que me voy a quedar eso. Por aquello de que es más útil en los primeros turnos que tengo ya en capacidad más agonjada. Pero bueno, la verdad es que en ese sentido no... Vamos a ver. A ver qué tal. Va, robo una carta. Vale. Vale. Bajamos el otro elemental. Que bueno, como mínimo nos va a dar un poquito más de presencia en la mesa. Vale. 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 ¡Suscríbete! 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 En este caso me parece a mí que la opción es esa Es un pelín menos de coste de maná que la Kir y además tiene más vid lo cual con lo cual tendrá un poquito más de aguante ¡Vale! Consumimos un asesinato ¡Vale! ¡Vale! La evolución todavía la tenemos en mano Esa es una pequeña pega Vamos a abaratar todavía más esto y vamos a bajar un elemental para poder combar en el próximo turn ¡Vale! 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 Sus... Sus... Sus criaturas... se han convertido en... en bichos menos... menos destructivos para nosotros vamos menos peligrosos a la vez Además las dos con gritos de batalla Tampoco... Tampoco nos causa un problema ... Vale... Vamos... Vamos a ver... Está muy poco agresivo el contrincante, desde luego. Estaba dejándonos, respetándonos bastante hasta ahora. Vale, y como ya hemos bajado la elemental, no necesitamos más de momento. Vale. Vamos a abaratar los elementales. Bien jugado. Y a ver, así podremos recuperar un poquito lo que nos vaya matando. Vale. Recuperamos, obviamente, los dos bichos que hemos perdido. Vamos a ver si hay suerte. Nos ha dado un poco de vidilla esa sanación. Una involución ahora nos vendría genial. Vale. Vale. Vamos a volver a curar. A vernos. Listo, lo he visto. No hay mucha más opción ahora mismo. A la Kir, quizá, ahora sí que sea una buena opción. Vale. Y aquí, sí. Vamos a ver. Está teniendo mucha suerte con las cartas. Vamos a ver si tenemos nosotros la misma suerte. Sí, la hemos tenido. Hemos tenido mucha, mucha suerte. En plan, yo tampoco me lo creo. Hmm. Hmm. Haciendo sus cálculos. A ver. A ver qué consigo. Vale. Vale. Ese... Ese bicho no nos gusta. Así que le voy a dedicar una involución. Y aún así me ha salido un... Me ha salido un Vegetario. 6-6. Está siendo muy disputada la partida. Y... Hemos tenido suerte. Y... Nos ha salido el Kamal. Que nos ha permitido rematar. Al final. La verdad es que ha sido una partida muy disputada. He sufrido realmente durante esta partida. Y... Bueno. Vamos a ver otra partida y a ver qué tal se nota. Vale. Es una chamana evolución pero tampoco nos pasemos, eh. O sea... Si ya empezar de esta manera no... No lo voy a oír muy allá. Aunque esta tampoco es que me haya que convencer. Pero bueno. Mejor que la otra desde luego. Vamos a ver. A ver qué nos encontramos de frente. También. Últimamente sabéis que se está jugando muchísimo la chamana evolución. Entonces es muy habitual encontrarse... Encontrarse... Barajas de ese estilo. Vamos a ver qué tal. Sabéis que esta misma carta cuenta con un Elemental. Con lo cual... Cuando bajemos este por uno... Este ya se nos quedará en un coste 3. Que es un coste muy... Muy aceptable. Vale. Yo creo que... Vamos a bajar un Totem. Aunque rompamos un poquito la cadena de Elementales. Pero... De esa manera nos va... Nos va a permitir dar una mayor entrada de cartas. Y como no tiene... De momento a simple vista. Nada con que matárnoslo. Y habría sido bastante suerte. Pues... Eso nos puede dar un poquito más de vidilla. Y que nos entren más Elementales. Que también es... Que también es interesante. Más Elementales. Más Elementales. Que podamos además abaratar con el... Con ese... Con ese... Con ese bicho. Como ese por ejemplo. Efectivamente. Ya ha salido el... El Totem que buscaba. Vamos a matar ahora. Un Totem. De robar. Vale. El otro... Para su dolor y escarnio... Sigue vivo. Vale. 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 De esa manera perpetuamos un poquito su problema. A ver si hay suerte y tanto su arma como su elemental se estrellan contra este, contra el tanque, y mantenemos su preocupación. Que no es más que eso, no es más que desviar un poquito la preocupación. No, parece que tiene algo para usar. Es desviar un poco su preocupación hacia el elemental, de tal manera que nos deje a los demás efectivamente. Ahí nos ha querido eliminar la amenaza más grande, aunque sigamos robando. Está gastando artillería, lo cual también nos viene genial en ese aspecto. No hay ningún problema. Ha gastado su arma, y su elemental va a morir ahora mismo. Con lo cual, genial. Y nosotros seguimos bajando elementales, obviamente. Al fin y al cabo, es a lo que hemos venido. Me voy a coger una laquid, por lo que pueda suceder. Vale, pues... Vale, pues... Para redondear un poquito... Bueno, yo creo que... Vamos a... A empezar a... Hacer daño. Yo creo que... Que si le llenamos esto, de elementales uno a uno... Le puede molestar bastante. Son seis puntos de daño, y de todas formas, aunque no consigamos hacerlos porque tenga un daño de área... Ya le vaciamos un poquito también la mano de daño de área, que también es conveniente muchas veces. Además, le estamos forzando a gastar artillería, además de que se está haciendo daño igualmente. Lo bueno es que... Lo bueno es que, además, son... Seguimos teniendo otro hermano... Sigue siendo... Sigue siendo muy bueno. Vale. Y volvemos a hacer lo mismo. Y que gaste, artillería. Nosotros seguimos teniendo una mano fuerte. Que en caso de que no... De que no nos mate... Pues... Pues seguimos teniendo la posibilidad de evolucionar... Y... Y voy a ver qué nos sale. No se ha dejado mana para la tormenta de rayos. Supongo que no... No la tiene en mano. Se equipa otro arma. Vale. Nosotros... Pues yo creo que... Llegados a este punto... Sí vamos a gastar la... La tormenta. Iba a gastar la evolución. Pero... Me ha entrado en mano... El desdoble mafioso. Y... Y esto de por sí ya tiene suficiente... Potencia. Es mejor dejarme esa artillería en mano, me parece a mí. Para... Por si acaso... Consiguiera... De alguna manera... Descabullirse de todo lo que está... De lo que está recibiendo. Pues que no... Que no... Que no va a ser el caso... Que no... Tenga... La posibilidad. Bueno... Sí que vale. Bueno... De todas formas tenemos el clama de hombres en mano... Con lo cual la cosa se ha... Se ha terminado. Eh... Vamos a evolucionar, por curiosidad. Tenemos aquí una evolución... Y... Volvemos a evolucionar. A ver qué nos sale. Ya por... Por el simple... Placer de hacerlo... Bajamos... Tanque 5-5... Ya estamos... Como estáis viendo... Estamos jugando con él... Nada más... Porque... La muerte... Ya podríamos haberle matado en el turno anterior... Pero bueno... A ver ya... Por desquitarnos de todas esas partidas en las que... En las que no podemos... Vamos... Vale... Nos es completamente diferente... Ya sabéis... Vale... Vamos a evolucionarlo... Y... De cualquier manera... Vamos a... Acabar con él... De la mejor manera posible... Así que nada chicos... Eh... Podríamos haber hecho un clic cosa diferente... La verdad es que no... No le da muchas vueltas... Pero... Ya habéis visto... La baraja es una baraja muy potente... Cuando... Tenéis... El tiempo necesario... Como para hacer vuestras cosas... Eh... Sobre todo el tema de... Haber conseguido bajar... De... De robar al principio de la partida... Me ha dado mucho fuelle... Me ha dado mucha... Mucha potencia... Para... Para poder incluso elegir... Cómo... Cómo matar... Lo que hacer... Incluso cometer errores voluntariamente... Porque no... No tenía... No tenía... Tenía tranquilidad... Sabía que no... Que no podía responder... Así que... Nada... Vamos a ver la estructura de la baraja... Y... A ver si os gusta... Ya tenemos aquí la baraja... Y... Vale... Pues nada... Empezamos con los misos de fuego... Un obligatorio de cualquier baraja... Hecha a manera elemental... Bueno... General de elementales... Eh... La... Evolucionar... Lógicamente... El evolucionar... Aunque... Tengáis la tentación muchas veces... De intentar evolucionar... Criaturas de costes muy elevados... Eh... La verdad es que la recomendación nuestra... Es de... Reservar la evolución... Para el de doble mafioso... Este... Esta carta parece estar diseñada... Para las barajas de evolución... ¿Por qué? Porque son tres criaturas... Con coste 5... Son tres criaturas que... Eh... En el momento en el que tocan mesa... Ya son tres criaturas de... De coste 5... Por sólo 5 manás... Con lo cual... Eh... En el momento en el que las evolucionéis... Aumentando uno en coste... Van a ser tres criaturas de coste 6... Que por 6 manás... Habéis bajado tres criaturas de coste 6... Es una barbaridad... En ese sentido... Es una... Auténtica maravilla en ese aspecto... Y... Y... Como cambian... Ya no... Ya no tienen esa desventaja... De tener... Ser tres criaturas por un coste 5... Pues... Esa otra nueva criatura que te salga... Vale... Podrías tener la misma... Mala suerte... Que te salga algo también por el estilo... Pero lo normal... Es que te ganas a ver criaturas mucho mejores... Luego... La involución... Pues... Eh... A ver... Es una carta que es mejor... Dejarla para cuando tengas un tanque de frente... O una legendaria muy molesta... O... Algo así... De frente que te... Que no te permita jugar... Que no te permita... Rematar al otro... Porque... Tenéis solo dos involuciones... Y aunque nos podamos ver... Eh... Tentados por... Por ejecutar las involuciones a lo loco... La verdad es que no... Solo tenéis dos... Y... Y tiene que ser en momentos muy... Muy... Muy clave de la partida... El presagista... Pluma ardiente... Pues es una maravilla... En este tipo de barajas... Que... Que te van bajando prácticamente... Del coste de la mano entera... O casi casi... Eh... Sobre todo en los primeros turnos... Que... Que... Puedes prácticamente tener una mano... Ya... Muy cara... Por... Por poco maná... Y... Y eso es en ese sentido... Es genial... Eh... Los ecos de espíritu... Te permiten que además... Eh... Esas cartas... Valiosas que has conseguido meter en mesa... Además te vuelvan a mano... Con lo cual... No te... No desaparezcan... Eh... Luego los elementales sinotos... Que... Tienen una gran sinergia... Con... Con muchos de los elementales... Eh... Pues es bueno... Toda la baraja tiene obviamente... La... La sinergia de los elementales... Pero... Estos te permiten que... Que algunos elementales... Adicionales... Te vengan a mano... Además... Elementales que estén muy barato... Con lo cual... En una partida... Un poquito más avanzada... Unos turnos posteriores... Puedas bajar un elemental... Barato... Que además... Te combe con un clamalumbres... Con un sentinela de piedra... Con cualquiera otra de las cartas más... De costes más elevados... Que suele tener un pequeño corte... En la partida... Entre... Entre el coste... Estos dos costes más bajos... Y estos costes tan altos... El guardián de termas... Pues... Un tanque... Por tres manás... Dos cuatro... Y que además te cura... Vamos... Una maravilla de carta... Desde luego... Vamos... Yo de común... No la voy a dejar... Yo igual la habría hecho épica... Eh... Maleficio... Pues bueno... Está para esa carta... Molesta de verdad... Que... 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 Es la carta... Cumbre... La carta... Más interesante de la baraja enemiga... Eh... Que podamos... Fastidiársela... O... O... Ese tanque... Mil mil... Que no nos deja pasar... Pues... Pues quitárnoslo de encima... Con más facilidad... Eh... La tormenta de relámpagos... Las dos tormentas de relámpagos... Que lleva dos... Eh... Están... Pues básicamente para eso... Para enfrentarte a barajas agro... Barajas de muchos bichos... Que... Que no nos dejan vivir con... Con su amenaza... Eh... Los totes de María de Maná... Pues... Para más entrada de elementales... Siempre que tengamos... Una mano muy surtida... Nos permite... Elegir... Que... Que tipo de carta queremos utilizar... Que... Tipo de elemental nos conviene... Según la fase del juego... También teniendo en cuenta... Eh... Cómo está la mesa... Cómo está... El contrario... Reservando los cartas... Bueno... Todo ese tipo de cosas... Eh... Luego el... Dos doble mofioso... Ya lo hemos comentado... Mmm... Básicamente está metido... Para la... Para la evolución... Y luego el sirviente de Calimos... Una auténtica maravilla... De las... De las... Barajas de elementales... Eh... Ya habéis visto... En alguna de las partidas... Que hemos bajado... Incluso tres Calimos... A lo largo de... Bueno... No sé si lo habéis visto... Pero bueno... Hemos llegado a bajar incluso tres Calimos... Gracias a... A... Al sirviente de Calimos... Que... Curiosamente... Que... Que nos permite descubrir... Elementales... Y en estas barajas... Es... Es prácticamente necesario... La cosa de las profundidades... Está metida... Básicamente... Porque... En... En este tipo de barajas... En barajas de chamán... En general... Suele bajar gratis... O casi gratis... Por el... Por los actos que vamos metiendo... Aunque... Sí que es verdad que... Eh... Creo que la voy a cambiar... Creo que la voy a sustituir... Por ese elemental... No... No es elemental... Esa carta de coste 5 o 6... No lo recuerdo muy bien... Pero que gana... Provocar y escudo divino... Cuando hemos bajado un elemental... En la turno anterior... Creo que es más... Más rentable... Porque habéis visto que... Rara vez... Muy rara vez... Me encuentro sin mano necesaria... Como para... Como para bajar... Eh... Tótems... Que no... No son tan útiles... Como las cartas que estamos bajando... En las pruebas he podido ver que... Que a lo mejor... Esta carta no es... No tiene el mismo rendimiento... Que podría tener... Eh... El otro... Y como tengo elementales de sobra... No me... No hay ningún problema para combar... Creo que no... Luego los elementales... Las centenales de piedra... Pues... Dos... Dos tanques... Dos tres... Que... Que no es ninguna tontería... Y un 4-4... Yo a lo mejor lo veo un poquito... Este... Un poquito caro... Por siete manás... La verdad... Yo creo que a lo mejor... Seis o incluso cinco manás... Eh... Sería suficiente... Pero bueno... La verdad es que... Que no está nada mal... Son tres bichos... Que además... También podéis... Llegar a utilizar con la... Con la evolución... En ese sentido... Y... Y os saldría... Los dos... Tres... No sé por qué... No sé qué coste tendrán... Supongo que tendrán un coste de dos o tres... O... Seguramente de tres... Entonces... Crearíais dos bichos de cuatro... Pero este desde luego... Un bicho de ocho... No... No es nada despreciable... Desde luego... El Cavalumbres... Pues... Que os voy a contar... Eh... Probablemente uno de los mejores elementales... De esta... De la expansión de... De un Goro... Si no recuerdo mal... Sí... Creo que sí... Y... Calimos... Pues bueno... Que os voy a decir... Eh... Ya hemos visto que las cuatro invocaciones elementales... Son... Eh... Curarte... A tu héroe doce puntos de vida... Hacer seis puntos de daño al... Al héroe enemigo... Tres puntos de daño a todas las criaturas enemigas... O... Eh... Llenar la mesa de elementales uno a uno... Son esas cuatro... Las... Las cuatro que vais a tener para elegir siempre... Así que... Pues bueno... Tened en cuenta cuando lo vayáis a tirar... Que son esas cuatro opciones... Las que... Las que... Vais a poder elegir... Y no... Y no ninguna otra... Así que nada chicos... Espero que os haya gustado la baraja... Es una baraja muy divertida... De jugar... Mucho... Mucho más que muchas otras que se están viendo hoy en día... Y... Espero que os guste... Los... Espero que nos deis un like muy fuerte... Que os suscribáis si no lo estáis ya en el canal... Que os compartáis el vídeo... Abajo en la descripción tenéis... Las redes sociales... Para seguirnos en Twitter y Facebook... Eh... Tenéis también... Nuestro BattleTart por ahí... Para que podáis... Podáis unirnos... Eh... Y... En alguna ocasión podemos jugar una partida juntos... Y... Nada más... Creo que eso es todo... Nos vemos en el próximo vídeo... ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!